Tenemos un cardán con tubo de 4 pulgadas, en la parte del final, tiene una oreja de Yoki, de cruceta referencia 333. Esto es de un Chevrolet C70 camión, al cual le cambiaron la caja y le colocaron una Fuller. Vamos a recortar este cardán en la espiga delantera, donde va la balinera del caucho central de cardán, 7 centímetros. Vamos a hacer el proceso de cómo recortar un cardán, en este caso 7 centímetros. Vamos a hacer el desgrafe de la soldadura donde está pegada la punta de estría cardán con el tubo de 4 pulgadas. Este desgrafe lo vamos a hacer con una cuchilla que tiene incrustación de carburo de tusteno, un buril de media pulgada. Vamos a desgrafar, vamos a cortar, vamos a retirar la soldadura. En estos momentos podemos apreciar un polvo de óxido. Este polvo de óxido nos indica que ya llegamos a la superficie que entra como guía en la parte del diámetro del tubo de 4 pulgadas. O sea que ya llegamos a donde no hay soldadura y ya podemos bajarlo del torno. Y en el banco de trabajo, con unos golpes de martillo, sacar la punta de estría. Antes de hacer eso, vamos a marcar donde son los 7 centímetros para hacer también el corte. Bueno, ya lo tenemos ubicado a los 7 centímetros que vamos a recortar. Vamos a hacer la marca. Bueno, ya se nos giró a donde tiene la pega. Vámonos entonces al banco de pruebas de trabajo. Ya estamos ubicados en el banco que tiene la prensa. Ella ya se giró, ya debe estar suave. Y aquí tenemos la punta de estría de cardán donde entra el Yoki y ellas siempre traen una guía. Esta guía entra justa en el diámetro interno del tubo. Este tubo es referencia 4 pulgadas. Para un camión Chevrolet C70. Ahora, como ya tenemos la marca, vamos a terminar de cortarlo. Igual, me parece también sencillo con la pulidora. Vamos a pulir las posibles rebabas que pueden estar, como podemos ver, una rebabita por el mismo corte que puede estar en su interior. Para luego hacer la introducción de la punta de la espiga, usamos un mototool con una piedra rosada. Este es el Yoki, la oreja, que tiene la punta espiga. La parte plana se requiere para hacer la alineación de las orejas Yoki. Aquí donde descansa el dado de la cruceta, que es la parte plana, debe estar paralela a la oreja Yoki del otro extremo, igualmente en su parte plana. O sea, que las líneas paralelas de esta parte plana donde descansa el dado, debe ser igual a la del Yoki opuesto. Esa alineación se debe hacer para que evitemos vibraciones por descompensación. Vamos entonces a proceder a hacer la alineación. Colocamos la oreja Yoki y esta parte plana la alineamos con la parte plana que tenemos en el extremo opuesto. Como ya lo tenemos en el punto, vamos a revisar que las líneas paralelas estén en su puesto. Y en estos momentos podemos ver que está alineado. Ahora, si deseas estar más seguro, hemos colocado aquí un electrodo nuevo de 70-18, simulando una línea y a este extremo hemos colocado el otro. Cuando hablamos de líneas paralelas, es que la línea que produce este electrodo de este lado, versus la del opuesto, deben estar paralelas, con la misma inclinación. Ahí lo podemos apreciar. Hacemos un mejor acercamiento, y miremos el nivel de esta primera electrodo con el segundo. Podemos ver que las líneas horizontales son paralelas. Eso nos indica que los dos Yoki están en el mismo nivel, en la misma alineación. Bueno, ya teniendo las orejas alineadas, vamos entonces a llevarlo al torno para certificar 100% que la alineación de la punta espiga con el tubo es excelente. Ya tenemos nuevamente el cardán de Chevrolet C70 con tubo de 4 pulgadas instalado en el torno. Vamos a colocarlo a girar, y con el buril y su punta, vamos a marcar muy levemente cuál es la parte más alta. Ya tenemos la marca del punto más alto del desnivel. Busquemos el punto más alto. Aquí lo tenemos. Ahora, le pegamos un pequeño macetazo. Y volvemos nuevamente a probar la alineación. Nuevamente, buscamos la manera de marcarlo levemente. Ahí nos dio. Ya tiene mucho menos desnivel. Colocamos. Y nos está marcando en el mismo punto, al lado del primera marca. Vamos nuevamente a darle otro pequeño martillazo. Y vamos a probarlo. Y ahí lo podemos ver, lo podemos apreciar. Que lo tenemos alineado. Ya podemos hacerle ahora el proceso de soldadura. Esta primera punteada que vamos a realizar va a ser en señal de cruz. Para asegurar esa alineación que ya tenemos. Ahora, el lado opuesto. Y ahora, el lado opuesto. Vamos a limpiarlo. Y vamos a proceder a aplicar soldadura 70-18 de calibre de un octavo. Vamos a aplicarlo con una maleta inversora de 220 amperios, marca Gladiador. Esta soldadura es marca Soldarco. Vamos a aplicar soldadura 80% de terrified. Vamos. Vamos. Vamos a gratear. Y ya tenemos la aplicación de la soldadura terminada. En este proceso hemos recortado 7 centímetros, un tubo de 4 pulgadas de un Chevrolet C70 que tuvo una adaptación de caja, le colocaron una fuller y fue necesario recortarle la longitud del cardán. Bueno, vamos a ensamblar entonces el caucho que va en la balinera de centro de cardán. Y vamos a colocar el Yoki en la estrada. Colocamos el tornillo. Y hacemos el ajuste con la llave neumática. Listo. 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 Listo.